¡Gracias! Déjalo poder estar a todos Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos Déjalo regalo sin abrir Y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es la vida para mí Siempre es la vida para mí Se empaña el cristal de un miedo a caer Aunque no estemos juntos Estás aquí también Hay que celebrar y pedir después Porque a pesar de todos Estamos bien Y puede parecer que este año Somos muy poco Pero en verdad lo que importa es que no estamos solos Déjalo regalo sin abrir Y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es la vida para mí Siempre es la vida junto a ti Siempre es la vida para mí Siempre es la vida junto a ti Ya llegó Navidad y otro año Te miro a los ojos Otro año que sé que contigo Ya lo tengo todo Déjalo regalo sin abrir Y dime que me quieres Y si tienes algo que decir Dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú Y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a ti Siempre es la vida para mí Siempre es la vida junto a ti Siempre es la vida junto a ti Siempre es la vida junto a ti Dime que me quieres Gracias.